Yo soy de una ciudad de donde toda mujer que tenga el periodo no puede cargar un bebé recién nacido porque lo pone pujón. Todo el mundo quiere adivinar qué sexo va a tener el bebé. Y la mejor forma de averiguarlo es viéndote la barriga. Cuando te ven la barriga muy redondita, siempre dicen que es niña. Eso es niña. Pero cuando la tienes así, como en una forma de balita, es porque es varón. No sé si es que todo esto es totalmente falso. La forma de la barriga depende mucho de los músculos de la mamá y de la posición del bebé. Así que eso no tiene nada que ver si es niño o niña. Otra forma que segurito lo hiciste en algún momento es agarrar una cadena. Entonces dentro de la mano, como entre el dedito gordo, subes la cadena, creo que un par de veces, volteas la mano y cuando lo colocas, si se mueve así en círculo es porque es niña. Y si se mueve en forma de péndulo es porque es varón. A mí la verdad se me ha movido de diferentes maneras. Yo creo que para un juego está muy chévere, pero para la vida real no lo creo. Un mito que posiblemente pudiste haber escuchado también es que si colocas las piernas hacia arriba o te colocas tú de cabeza después de tener relaciones, es posible que quedes embarazada muy rápido. Lo cierto es que algunos médicos te recomiendan después de tener relaciones quedarte acostada durante 20 y 30 minutos. Pero lo cierto es que aún no está demostrado si esto de verdad funciona. Este es otro que he escuchado mucho. Tienes que comer por la cantidad de bebés que tengas. Esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque comer demasiado puede llegar a la obesidad. Lo cierto es que tienes que comer en pequeñas raciones, eso sí, de 5 a 6 veces, por supuesto, tienes que estar comiendo bastante. Pero no en grandes cantidades. Porque esto puede hacerte mucho daño a tu salud. La línea oscura que tenemos las embarazadas, aquí en el abdomen, generalmente la gente piensa que es porque es niño o porque es niña. Y es totalmente falso. Si esa línea, dicen que si la línea llega hasta el ombligo, es una niña. Pero si sobrepasa el ombligo, dicen que es un varón. Lo cierto es que todas las personas tenemos esa línea porque es la separación vertical del abdomen. Pero con la cantidad de hormonas que vas a estar produciendo, esta línea se tiende a oscurecer mucho más. También depende del color de la piel, pero normalmente todas las mujeres lo tenemos. Normalmente, las embarazadas sufrimos de reflujo o de acidez. Siempre dicen que es porque el bebé viene con muchísimo cabello. Eso no está totalmente demostrado. Pero lo que sí está demostrado es que el útero crece de tal manera que todos tus órganos se están desplazando al igual que el estómago. Y por supuesto, esto hace que te dé acidez. Te recomiendan es que evites chocolate, cafeína, cebolla, ajo picante, algunos medicamentos incluso dan un poquito de reflujo. Una de las cositas también que es muy importante es que no comas en grandes cantidades y si lo llegaste a hacer, no te acuestes de una vez. Porque obviamente esto te va a dar un poquito de reflujo. Hay mujeres que piensan que esto es un mito. Pero la verdad es que los hombres también pueden llegar a tener sus síntomas de embarazo. No se sabe exactamente la razón del por qué. Dicen que puede ser la forma como en la que tú te expresas o de repente las hormonas, quién sabe. Lo cierto es que existen padres que sufren de náuseas igualito, de ganas de hacer pipí a cada rato, de antojos. Incluso se han visto papás que engordan más por antojos que la misma madre. Yo llegué a pensar incluso que hasta mi esposo tenía alguno de estos síntomas, pero no, él vive con antojos naturales. Según muchas personas, algunos animales pueden afectar durante tu embarazo. Pero esto sí es lo más raro que he escuchado. Dicen que si los pelos de perro te llegan a caer en alguna parte de tus genitales, puedes llegar a quedar esteliz. ¿Qué? Y estos son algunos de los mitos que vas a llegar a escuchar durante tu embarazo. Diviértete con ellos porque de verdad que son bastante simpáticos. Y por supuesto, no te vayas a aferrar a ninguno. Recuerda que son mitos. Si te sabes alguno, ya sabes, coméntamelo aquí abajo. Así nos divertimos un ratico. Si te gustó el video, recuerda darle a me gusta. Y suscríbete a nuestro canal para que sigas viendo muchos más videos sobre el embarazo y cómo lo vamos llevando poquito a poco. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!